Estoy muy contenta, muy agradecida con el CEO de los Grammys, Manuel Abud, por haberme hecho esta invitación. Al final estos premios, los premios especiales siempre han sido los más íntimos de la academia, son un poco más hacia adentro que hacia afuera, pero me da muchísimo gusto que estén los medios en esta ocasión, porque estos artistas que reconocemos y galardonamos hoy, que sienten esto tan real y sabemos todos que es tan merecido, que incluso vienen con sus familias enteras. Reconocemos a artistas que han hecho una vida entera con el arte, con perseverancia, con constancia, con resiliencia, como lo decía hace ratito, tienen carreras, no son un momento, no son un flashazo, son historia, son referentes. Entonces, como miembro del Consejo, fascinada de poder llevar este evento y como artista y fan, nerviosa, nerviosa, tomando el ejemplo, tomando el cue y decidiendo con cuál voy a perder el estilo y aventarme a abrazar. Ya se empezaron a retomar los shows y cierro el año con un par de shows en México, en Ecuador. Este año he estado preparando otros proyectos, diversificándome un poquito en arte también, pero no en música nada más, son cosas que salen el año que viene, que ya verán, con el favor de Dios, pero también estoy preparando música nueva que saldrá a principios del año que viene. Quise tomar un momentito, teniendo en cuenta el contexto, que era como más complicado para el tema de las giras, entonces dije, está bien, no he parado en 20 años, también a veces el silencio hace que se note más las cosas que vienen. ¿Te sentíos segura cuando se ha estado? ¿En los shows? Sí, porque el año pasado me tocó hacer varios shows virtuales y me tocó hacer un show en el Foro Sol de la Ciudad de México, que fue un autoconcierto y todo salió impecable, todo el mundo hemos tomado las medidas que tienen que hacer. Este año que ya empezaron a ser presenciales como tal, la gente no se quita los tapabocas, los staffs y los artistas vamos con todas las pruebas que tenemos que hacer y las cosas están retomando. Contento, feliz, qué mejor manera de volver a la normalidad que celebrando la trayectoria y el legado de nuestras leyendas. Yo no sería posible si no fuese por maestros como Fito, Sabina, Gilberto Santa Rosa, Mili, han sido de gran influencia en mi vida. Contento, una responsabilidad y un lujo, un privilegio para mí. Justo y necesario, hay un tiempo de adaptación, ¿verdad? Pero es como correr bicicleta, una vez arrancamos, arrancamos. Estamos contentos, contentos de ver a mis colegas, de abrazarlos, de sentir esa cercanía y de proyectar eso al mundo, que yo siento que es un momento que lo pide y que necesita más que nunca de nuestros artistas. Acabas de lanzar uno sencillo hace algunos días, ¿no? Eso es así, bien lindo, bien lindo. Sacamos gracias, una catarsis bonita de todo este proceso, anclada en la gratitud, el disco sale en mayo, gira en mayo. Feliz y contento, Felipe y Conteni. Es algo que no tengo palabras para decir, muy satisfecho, muy contento y es algo que yo recibo con mucha humildad, este premio de la Academia. Y gracias, una bendición de Dios, que siempre llevaré toda la vida en mi pensamiento. Es un sueño hecho realidad. Y gracias, pues, a mi compadre Carlos Vivi, a Claudia, que llevamos ya tantos años de estar juntos, llevando nuestra música a muchos países del mundo y ahora más que nunca, ¿no? Y seguir siempre adelante con nuestra música vallenata. Me crié con el cariño de mi familia hacia la cultura vallenata, hacia los juglares, a los grandes acordeonistas, tuve la suerte desde muy niño. Recibir en mi casa, recibir en Santa Marta, a muchas de esas figuras de la música vallenata que fueron también inspiración para mi compadre Gidio. Y después la música y el trabajo en la televisión nos puso cerca, nos dio la oportunidad. Y cuando yo empecé a buscar ese nuevo sonido, ese rock de mi pueblo, cuando empecé a entender que había que buscar una nueva canción a partir de nuestras músicas tradicionales, no me equivoqué cuando escogí a mi compadre Gidio como mi compañero acordeonista desde ese momento hasta hoy. Cuidarse mucho porque empezamos ahorita el tour el próximo año. Sí, sí. Cuidarse mucho, la salud. Estar uno tranquilo, tranquilo. Y tratar de comenzar de nuevo porque esta pandemia nos dejó muchas cosas. Entonces, pues, muchas cosas malas. Hay que recuperar todo eso. Ya se fue, ya se fue. Gracias a Dios la salud está bien. Ahora seguir con los conciertos y para adelante y para adelante, con la ayuda de Dios que todo salga bien. Muchas gracias. ¿Cómo va con la migracia? ¿Cómo todo, no? Sí, 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 claro. Ya se está reactivando todo. Sí, claro. Ya se está reactivando todo. Ahora vamos a comenzar el 3 de diciembre en Miami, Orlando, nuevamente los conciertos. Después en enero y febrero, todas las giras en Estados Unidos y seguir todavía para adelante. ¿Sí o no, compadito? Así es, mi compadre. Así es, mi compadre. Seguir para adelante. Esperando que mejoren todas las cosas para todos y para... Y ahí vamos. En Colombia nos estamos ahí todavía con mucho cuidado, pero ahí va la cosa. Creemos que las cosas van adelante. Y no, son muchos sentimientos encontrados porque la persona de Juan de Dios Ventura gestionó para mí este momento como miembro de la junta directiva de los Latin Grammys. Me entero por el señor Gabriel Aparoa, que ya es el presidente saliente de los Latin Grammys, que siempre estaba mi nombre presente en la boca de Yoni para decir, para hablar de calidad o para hablar de reconocimientos. Una vez que yo me enteré de que iba a ser galardonada con este premio a la excelencia, llamé a Yoni y le dije, tú tienes que estar aquí presente conmigo. Y me lo prometió. Pero Dios tenía otros planes con él y se lo llevó al cielo. Por eso es que hoy lo tengo en mi corazón y lo tendré en los labios, a flor de labios, en todo momento. Porque Dios ha sido bueno con mi carrera, en 45 años de carrera. Pero también Dios ha sido bueno en darnos 81 años de vida de un hombre que supo siempre defender su patria, su familia, sus hijos, sus conciudadanos y su gremio. Y hoy doy fe de que estoy aquí gracias a la gestión y el cariño y el amor que Yoni Ventura le ha tenido a la música y a su país, la República Dominicana. Como hoy le tengo yo cariño y respeto a mi país, la República Dominicana, en esta premisión a la excelencia. Bueno, se están reabriendo las puertas paulatinamente, ciertamente con protocolos para mantener que no haya ningún rebrote. Pero sí, estamos ávidos los artistas de poder abrazarnos con nuestro público y haciéndolo con la debida precaución, yo creo que lo vamos a lograr en esta Navidad. Y sobre todo, vamos a cantar la música navideña que nos caracterice. Sí, muy agradecido sobre todo, yo tener la oportunidad de ser reconocido al lado de estas grandes figuras que se reconocen hoy, es un honor muy grande. Y entonces para mí, en mi carácter personal y para el género de la salsa, porque es importante que se reconozca el género. Sí, cómo no, yo estoy en gira ahora mismo, yo vine a esto y sigo de gira y es una sensación increíble, volver a ver al público, le entusiasmo a la gente, los músicos y cantantes estamos igual entusiasmados, los técnicos, todo. Así que estamos reactivados y con mucha esperanza de que este próximo año va a ser uno mejor todavía. Me siento muy satisfecho, muy alagado y muy reconocido por la gente que son tus compañeros. Esto es increíble. Esto es un honor de ganar, no solo para mí, sino para mi papá y para ambos de nosotros que aceptamos este award, la primera vez en la historia de los padres y los hijos que han recibido este award y también la historia de dos personas con el mismo nombre. Así que estamos muy emocionados y honrados. Muy honrados, muy honrados. Gracias. Gracias.